Asegura la licenciada Arias que tras disposiciones de la dirección distrital, los docentes que impartían docencia segundo y sexto B de primaria fueron cancelados y desde ese tiempo no se ha asignado maestros. Escuchemos sus declaraciones. El distrito despide a los maestros contratados, quedan dos cursos sin maestros, sexto B y segundo B. Entonces las demás sesiones están repletas, que no podemos, vamos a decir, refundir cursos porque son muchos estudiantes y el espacio, como ustedes podrán ver, no tiene capacidad para recibir los que están en la casa. Estamos en espera de que el distrito resuelva la situación, los cuales ya están notificados, tanto el distrito como la ADP. Pero entonces ellos solamente hacen publicaciones por fuera. Ellos deben venir al centro y hablar, porque la relación escuela-comunidad, comunidad-escuela, ¿dónde está? Hasta ahora no han dicho nada, nombraron los maestros que estaban, que habían pasado el concurso de primaria, faltan los de secundaria. No sé si a nosotros nos van a tomar en cuenta, porque lamentablemente no tenemos servicio de secundaria, solamente es primaria. Y de los estudiantes, vamos a decir, de los profesores que fueron al concurso, solamente una de ellas aprobó que la dejaron aquí, porque ella ya tenía un curso como contratada. O sea que como quiera estamos esperando los dos docentes que faltan. Con relación al almuerzo y desayuno escolar de ese centro educativo, donde algunos padres se han quejado de que los niños no están recibiendo sus raciones alimenticias por no asistir al centro, la licenciada Mariluz Reina detalla. Porque no vienen a buscarlo, porque a ellos se les dice que pueden venir a retirarlo. Y ese almuerzo que sobra se le da a la comunidad. Y ellos lo saben, porque ya Inavie ha venido, y también parte del distrito, para ver las denuncias que se han venido desarrollando con relación a lo que es el almuerzo escolar. Hizo un llamado a los padres a que se comuniquen al centro, a que vayan y expongan sus inquietudes, ya que la relación escuela-comunidad es vital para el buen desempeño de los niños y niñas, así como la interacción entre padres y personal del centro de estudio. ¡Gracias!